Yo creo que es todo aquello que te oprime o que te dice que hacer, que te obliga a dejar de ser libre. El antifascismo es pelear contra todo eso que te pisotea tu libertad, contra todo eso que te oprime y es una lucha constante día a día. Yo creo que si el fascismo es una conducta de represión hacia todo aquello que es opositorio, conductas que son diferentes a lo que está establecido. Y el antifascismo es precisamente esa lucha constante sobre esas conductas de opresión. Pues claro que lo combatimos, pues el antifascismo para mí es pelear contra todo el fascismo en general. Los puntos que menciona sí son bastante fascistas, pero no es la única. La acción antifascista que es muchísima gente de todo tipo de países y es con lo que peleamos día a día. Entre otras cosas como lo es las religiones, que pues el dios que te venden es muy fascista, tanto como el Estado. Es el capitalismo y muchos otros, como le puedo llamar, muchas otras formas de ser fascistas. Es todo lo que combatimos día a día y lo hacemos pues evitando serlo nosotros principalmente. Y en segundo plano pues regalándole a la gente educación para que evite caer en puntos fascistas. Pues creo que sí, también, porque bueno, además pienso que el antifascismo no nada más se basa en esos tres puntos, porque el antifascismo es la lucha o el combate a todo tipo de discriminación o de prejuicio. Bueno, en lo que tú planteas de antirracismo, yo al menos lo aplico en que las personas no se les debe de separar en cuanto a colores ni nacionalidades ni ese tipo de cosas. El antisexismo, que sea la equidad entre hombres y mujeres, cada quien lo que necesita. Y la antihomofobia, porque creo que uno de los principales puntos de la libertad es el amor. Entonces cada quien tiene derecho a amar a quien uno quiera. Y el amor no se limita a cuestiones físicas ni biológicas, sino va más allá, es algo tan sublime, que va más allá de apariencias. Se ama a la persona por quién es, no por cómo... Claro, yo también creo que el antirracismo lo podemos llevar día a día pues evitando la hostilidad en cuanto a las otras razas, porque a veces todos tenemos un poco de comportamientos racistas y solemos ser muy hostiles con otro tipo de raza, siendo que no debería de ser así, porque a fin de cuentas todos provenimos de un mismo mundo y no tiene por qué pasar acciones. En cuanto al antisexismo, son acciones muy cotidianas que podemos ver día a día. El antisexismo es tan fácil como ser equitativos. A veces las mujeres y los hombres somos muy sexistas, creemos que tú por ser mujer te tienes que dedicar al hogar y yo por ser hombre me tengo que dedicar a trabajar y no se trata de eso, ¿ves? Es más que todos podemos hacer lo mismo. No creo tanto en la igualdad. Igualdad pues no tenemos la misma fuerza, no tenemos las mismas cualidades, uno como hombre que otro como mujer, pero sí podemos ser equitativos. Podemos llegar a dejar el sexismo a un lado y respetar las decisiones de cada sexo. En cuanto a la antihomofobia, pues estoy totalmente de acuerdo con ella porque a mí a fin de cuentas no me importa en dónde la metas, ¿no? O sea, es como que si tú eres hombre y quieres follar con otro hombre es totalmente tu decisión y si eres mujer y quieres follar con otra mujer igual es tu decisión. A fin de cuentas cada quien elige con quién estar y a quién amar. O si no quieres amar y quieres ser solo promiscuo, pues también es tu decisión. De eso se trata el anarquismo, de ser totalmente libre y sin llegar al libertinaje en el que molestes es la libertad de alguien más y ser libre y poder amar o estar con cualquier persona de cualquier sexo o raza.